ya te voy a decir dónde está para que tú la sabes la buceta verdad la buceta blanca abre la puerta de atrás la última es la de atrás y ahí está en la puerta por dentro de la puerta aplausos ¡Gracias! 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 ¡Corre, Palencia, corre! ¡Bien! ¡Tenemos de la responsabilidad! ¡Tenemos de la responsabilidad! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Dos minutos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Los cuatro! ¡Pierta la puerta! ¡Pierta la puerta! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Los dos tíos! ¡Estás hablando. ¡Estás hablando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Novena! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Novena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!